¡Qué avispado de mi parte! ¡Arriba! ¡Vean la maravilla! Le falta verde a tu vida. La naturaleza no siempre es gentil. Si un árbol cae sobre ti, escúchalo. El daño regresa a los que dañan. Te astillarás con mis ramas. Confía en mí. Necesitas esto. Está bien. Grompo también aprende lento. Así que esto es lo que siente el escorpión. El escorpión debe escorpiar. ¡Ah! También puedo ser espinoso. Da vuelta la hoja. Algunos brotes necesitan un empujón para florecer. Deja que te ayude a crecer. Nadie sospecha de un inocuo arbusto. ¡Aquí no hay nada más que pasto! Los camaleones estarían orgullosos de mí. ¡Ah! Fueron los helechos. ¿Quién hizo eso? ¡Fui yo! ¡Ataque sorpresa! La naturaleza ataca sin que la vean. ¿De dónde salió eso? Las sorpresas pueden ser espinosas. ¡Picotazo! 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 ¡Picotí! Gracias, hermano Espino. ¡Rojo! ¡Es igual que el incidente con Hugo! ¡Rojo! ¡Código Rojo! ¡Huye! ¡Corre! ¡Quieren robar tu fuego! ¡Nos vemos luego, Rojo! ¡Ya me conoces, Espino! ¡Debes ser más pacífico, Espino! ¡No te alteres, Espino! ¡Te ves bien, Espino! ¡Se valiente como una abeja! ¡Deja que te ayude a crecer! ¡Un regalo del bosque! ¡Ofrecido libremente a los que lo necesitan! ¡Compartir es amar, según dice el escarabajo pelotero! ¡Llévate todo el oro! ¡No lo necesito! ¡Hey! ¡Es algo que usa la gente! ¡Gracias! ¡Parece que plantará una semilla en mi corazón! ¡Oh! ¡Me encantan las botas! ¡Recuérdame! ¿Dónde se ponen? ¡Espero no romperlas con mis raíces! ¡Son mucho mejores que las sandalias de barro que he estado usando! ¡Siempre reemplaza lo que sea que te lleves! ¡En el recibir está el dar! ¡La naturaleza ofrece mucho más de lo que pide! ¡Usaré bien tu esencia! ¡Deprisa! ¡Todos a salvo! ¡Saluda a tus crías de mi parte! ¡Ofrendo mi chispa! ¡Estamos conectados! ¡Yo soy tu amigo! ¡Otórgame tu espíritu! ¡Nuestros espíritus son uno! ¡La malicia está cerca! ¡No pierdas tiempo aquí! ¡Somos uno! ¡Que florezcas! ¡Los jungleros arrasan el bosque! ¡Se acerca el peligro! ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Nuestros espíritus son uno! ¡No! ¡Qué tal! ¡No. ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡Árbol cae! ¡Árbol cae! ¡Árbol cae! ¡Viva cada día como si fuera el primero! ¡La luz del sol está deliciosa esta mañana! ¡Se siente bien de estirar estas viejas ramas! ¡Qué día más hermoso! ¡A Grosella le encantaría! ¡Gracias, Don Zaponcio! ¡Vuelve a tu charco, Grompo! ¡Escóndete, Grompo! ¡Te buscaré luego! ¡Ven en paz, amigo mío! ¡Me conoces bien, Grompo! ¡Grompo, Grock, Groack! ¡Grompo, no hagas cadenas de saltos ahora! ¡Buenos días, Grompo! ¡Grompo, Grock, Grock, Grock! ¡Grompo, Grock, Grock, Grock! ¡El druida continúa! ¡Agradece por este momento! ¡Y por este! ¡Oh, y por este! ¡Oh, este también es bueno! ¿Quieres una manzana acaramelada? ¿No preguntes cómo las hago? ¡Mmm, fragante con notas de ajenjo! ¡Gracias, Rocoso! ¡Escóndete, Rocoso! ¡Vuelve con tu esposa! ¡Vive para terminar tu historia! ¡Rocoso, ya sabes quién soy! ¡Puedo acercarme, Rocoso! ¡Rocoso, hay peligro cerca! ¡Rocoso, venga ese abrazo! ¡Hola, Rocoso! ¿Cómo está la familia? ¡Ja, ja, 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 ja! La vida es un milagro tan curioso. Nunca le cuentes un secreto a una mariposa. Las margaritas revolotean cuando nadie las mira. A los árboles les encanta hacerse cosquillas con las ramas. Ríe como una hiela y tus amigos jaloparán a tu lado. Corre como un caracol y nunca te torcerás los tobillos. ¡Oh, mira! ¡Una nubecilla feliz! Creo que entre más extraña es la vida, más sentido tiene. Todos los ríos llegan al océano por su propia cuenta. Estoy teniendo otro día esclarecedor. Debería ir a nadar más tarde. Algún día echaré raíces en un lugar y estaré en todas partes. Todo se conecta de las maneras más extrañas. Me encanta sentir el pasto entre los dedos de mis pies. Me buscaré un cómodo arbusto. Camino con suavidad para no dañar los dientes de león. Las mariquitas deberían hacerse amigas de los gusanos. El sol y la lluvia son la única magia que necesito. Cultivo mi propio alimento. Los animales tienen más que ofrecer que solo pieles y carne. Solo sigo al sol y a veces un río. Una vez, sería un escorpión. Me pregunto qué aventura nos espera hoy. ¿Dónde habré dejado mis raíces? Los que bajan nunca están realmente perdidos. Nunca me pierdo en la jungla. Solo en las conversaciones. Quiero poner mis pies en el río. No hay nada mejor que el olor de la vegetación. Las papas lo ven todo. Es reconfortante saberlo completamente solos que no estamos. Me pregunto qué estarán planeando los patos hoy. El ingenio de los hongos es alucinante. Espino, gracias por ayudar a los castores a mover su dique. Este Espino siempre cuenta las mejores bromas. Espino, ¿recuerdas el incidente de Kumungo? Sigo pensando que fue tu culpa. ¿Por qué son tan poco amistosos los dragones y las bestias del vacío? No puedo hacer nada por los dragones y las bestias del vacío. Me parece que no desagrado a los dragones. Bueno, como sea. Esa criatura no es de este mundo. Don Brompulus Kevin Saboncio de Villacroac. Estoy a su servicio, mi señor. Brombo, todo un ranacentista. Rocoso, eres un peñasco entre piedrecillas. Me encantó tu última historia, Rocoso. Pero debes mejorar el tercer acto. Pocos comprenden el verdadero espíritu del noble Rocoso. ¿Cuándo fue la última vez que afilaron sus picos? ¿Has oído cantar a la daga raco, Carmesí? Ha mejorado mucho. Pobre criatura, ¿quién te dobló la antena? Escurridizo. ¿Has encontrado a un colega crustáceo últimamente? Avísame si lo haces. Sé que aún te debo algunas daga almejas, escurridizo. Sabes que te pagaré. No te preocupes, Azul. El musgo te da carácter. Créeme, Azul. Tú y Daisy harían una linda pareja. ¿Qué tal las piedrecillas, Azul? Lobos, no. No estamos jugando a atrapar la rama. Los lobos odian estar solos. Incluso los solitarios. Te dije que fueras a examinar de la segunda cabeza, lobito. Todo el mundo debería correr con una manada de lobos de vez en cuando. ¿De dónde sacaron todo este oro los dagaracos? ¡Vuelen ya! ¡El peligro está cerca! Atesoro esta esencia. ¡Dagaracos, soy yo! Tranquilos, dagaracos. Tomen algo de aliento de aves. Amigos dagaracos, se ven muy bien hoy. Ese cuerpo viejo hacía mucho ruido. Tarde o temprano, la naturaleza vuelve a florecer. El final de la vida está lleno de vida. Este nuevo cuerpo es fuerte como león. Debe ser un arce. ¡Gracias, escurridizo! ¡Rápido, cangrejito! ¡Escóndete! ¡Escurridizo! Observa si aparece esa monstruosidad extradimensional sospechosa. ¿Podrías? ¡Escurridizo! ¡Vigila el río por mí! Nada escapa a la mirada de un cangrejo. ¡Ey, escurridizo! ¡Soy yo! ¡Volveré pronto, escurridizo! ¡Tranquilo, escurridizo! ¡Escurridizo! ¡Eres un sabio caballero cangrejo! ¡Gracias, azul! ¡Quieren llevarse tu esencia! ¡Ocúltate! ¡Recibo tu poder con gratitud! ¡Eres un grosso azul! ¡Hola, azul! ¡Soy yo! ¡Con calma, azul! ¡Azul tan deslumbrante como siempre! ¡Te pareces mucho a mi amiga Daisy! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Ju-jú! ¡Woohoo! ¡Ja! ¡Ju-jú! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Germina! ¡Germina! ¡Brota! ¡Brota! ¡Florece! ¡Florece! ¡El bosque nos protege! ¡Aprovecha esta ofrenda! ¡Sorpresa forestal! ¡Quedas protegido! ¡Un regalo del bosque! ¡Tengo dos pulgares y un escudo! ¡A veces debo darme un premio! ¡Que la reverencia por la vida eche raíces en tu corazón! ¡Que nunca falte el calor del sol en tu vida! ¡Toda la vida es preciosa! ¡Sí! ¡Incluso la tuya! ¡Agradece la brisa y el pasto bajo tus pies! ¡Que tengas un día inusual! ¡Claro que soy de los que abrazan árboles! ¡Deberías saber eso de mí! ¡La vida es mucho más hermosa que la muerte! ¡Por fin! ¡Alguien que comprende la naturaleza como yo! ¡Montañés! ¡Soy yo! ¡El tipo de los árboles! ¿Irás al Festival del Árbol este año? ¡Me disfrazo de ti si te disfrazas de mí! ¡Obviamente no eres un topo! ¡Sí! ¡Tú también! ¡Oh! ¡Me atrapaste esta vez! ¡Buena! ¡No hay por qué ser tan espinosos! ¡Daisy! ¡Cuidado! ¡Daisy es muy celosa! ¡Conoce a mi amiga Daisy! ¡Creo que le gustas a Daisy! ¡Vengan esos cinco, Daisy! ¡Daisy, choca las manos! ¡Choca esos cinco, Daisy! ¡Daisy, chócala! ¡Daisy, dame una hoja! ¡Daisy, separa la pelea! ¡Cuidado! ¡Daisy no conoce los límites de su fuerza! ¡No te hagas la comadreja! ¡Daisy odia las comadrejas! ¡Cuidado! ¡Estampida de margaritas! ¡Daisy, sea delicada! ¡A Daisy le encantan los abrazos! ¡Adiós, Daisy! ¡Adiós, Daisy! ¡Hasta luego, Daisy! ¡Gracias por jugar, Daisy! ¡Nos vemos luego, Daisy! ¡La naturaleza siempre observa! ¿Qué es aquello que se esconde? ¡Antente alerta para encontrar nuevos amigos! ¡Avísame si alguien te pisa! ¡Nunca es mala idea ser cuidadosamente descuidado! ¡Oh, una oruga con plumas! ¡El ojo de un gusano suele convertirse en el ojo de un águila! ¡Ahora veré cómo me ven! ¡Gracias, queridos lobos! ¡Los cazadores están al acecho! ¡Corran y escóndanse! ¡Jugaremos más tarde! ¡Ya me conocen, lobitos! ¡No se devoren mucho, lobos! ¡Lobos, quédense quietos! ¡Los cazadores! ¡Me conocen, lobitos! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos! Gracias.